Sebastián Sebastián No botes las piedras, oye Oye, con la cucha No, no, hijito, no, nada más eso ¿Ya está? A ver Ya, gracias, hijo, gracias Aquí, el otro Oye Oye Ven, pireñita Ven, pireñita Tiene que hacer disturbio en los parques Ven, no, Sebastián Eso es, no, mira Está que agarra la tierra No, Sebastián ¿Ya ves? No, no, no Ya ves, está cochino No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no